Hola, soy Carolina León y soy la modelo de esta semana en Vanguardia.com Bueno, estudié Administración de Empresas en la UNAP, trabajo en una empresa santandereana y me desempeño como ejecutiva VIP. Los planes que me gustan hacer, compartir con mis amigos, con mi familia, con mis hermanitos que no viven acá, viven en Bogotá, pero cada vez que viven los disfruto muchísimo. Me gusta salir a patinar con mis amigos, caminar, me camino todo Bucaramanga, a veces juego fútbol. Bueno, les cuento que fui reina en el 2006, representé a Santander en Cartagena, fui escogida por decreto. Mi carrera en el modelaje ha sido muy corta, la verdad no me he desempeñado mucho por esa rama, por decirlo así, pero sí hago campañas a empresas santandereanas. Me proyecto en un futuro, pienso yo a tres años, como una empresaria, me gusta la parte de la moda, quiero tener mi empresa de importación y distribución de ropa. Bueno, espero que les haya gustado compartir estos minutos conmigo y espero que sigan conectados aquí en vanguardia.com.